El amor que te guardo a ti El amor nunca se vende Tampoco se anda alquilando Si ya te lo prometí A ti te lo estoy guardando Mi corazón te quiere a ti Porque tú lo haces suspirar Porque el amor que te ofrecí Es un amor a tu dar La pobreza no me importa Si al cabo pobre nací Y así me quedo Para que quiero riqueza Si no tengo amor sincero Me conformo como estoy Teniéndote a ti mi cielo Mi corazón te quiere a ti Porque tú lo haces suspirar Porque el amor que te ofrecí Es un amor a tu dar En tu vida está mi vida Mi amor en tu corazón Me ve en tus ojos En tu boca azucarada Están todos mis antojos Vida mía quiero vivir En tus brazos cariñosos Mi corazón te quiere a ti Mi corazón te quiere a ti Mi corazón te quiere a ti Porque tú lo haces suspirar Porque el amor que te ofrecí Es un amor a tu dar Música Música